Is this love, is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feelin' I wanna love you, is this love, is this love, is this love that I'm feelin' I wanna love you, is this love, is this love, is this love that I'm feelin' A mí me gusta el acto, no pasa el pacto Algunos de mi grupo la pasión amontan barco No soy narco, rapero y respeto al narco Y si hago algo malo nací yo por tomar perco Y tu grupo con veneno de piragua Jorando por la noche, ubicando yo soy un sol A mí me gusta la pasión hasta en el agua Dame tu trafusión y luego lo arrimo duro Si trabajas tu sitio se averigua El trato está matando y yo me río vacilo Y se mete el bene rápido con más de treinta guagua No hago con el largo sino no hago la misión Tu cadena fiata, pero eso no es de nada Yo mi madre saldada, pasa por la nevada Tu pistola juguete, la mía está enganchada Y la mía guardada, pa' la mi camarada Habla ya de mí Si eso suena ya está típico Si yo no soy nada Si me muero quedo icónico Nosotros con vestidos Ya sabemos que es millonada Pa' la historia como crónico Haciendo pisos Jordan Fly Y para las misiones, mi nombre ladrón Sly Me quieren en la calle porque no me meto rai Y yo soy joseador, no me acuerdo yo ni mi pai Si cobro no hago barra Por la noche no me vemos Ven y yo llamando Cuando ya no te cuelgo Números ya van sumando Si me muero quedo en un sueño Y ahora ya quieren quitarlo Y en la sola hay un dueño No escogí lo que soy Porque al menos soy real Me dices me la doy Porque no me sé fiar Crítica como soy Porque es difícil llegar Y no sé ni dónde voy Y tampoco va a parar Sufrimos pa' lograr Ya no tengo sentimientos Sufrimos pa' lograr Pero con ayunamiento Sufrimos pa' lograr Y encima me lo lamento Porque mi madre quiso que yo lo hace algún día Sufrimos pa' lograr Ya no tengo sentimientos Sufrimos pa' lograr Pero con ayunamiento Sufrimos pa' lograr Y encima me lo lamento Porque mi madre quiso que yo lo hace algún día Y sufriendo Soy Efri Mustafa Para mamá comprar o algo Cosa tiene que pasar Y sabe como responder En problemas nunca mamá parada Hasta que tenga que llegar a la tía Donde nada ya se acaba Gracias por los tiempos Y tiempo nos confiaba Sobre todo con nosotros No estaban Pero ni son pocos que presos a él le visitaban Ahora visita con Y por la compensada Sofrimo pa